El corazón es un tejido con una escasa capacidad de regeneración. A nivel de desarrollo quirúrgico, médico, pues las terapias actuales no consiguen regenerar el tejido cardíaco. Y nosotros en el laboratorio, nuestro objetivo es generar tejido humano cardíaco funcional personalizado para tratar las enfermedades cardiovasculares. Cuando un individuo tiene un infarto de miocardio, una parte de su corazón muere. El corazón no es como otros tejidos como el hueso, el hueso todos sabemos que se repara muy bien, el corazón no se repara. Con lo cual una persona que ha tenido un infarto queda enferma de por vida. Mediante la utilización de nuevas tecnologías de biofabricación avanzada y el uso de células madre humanas, generaremos un diseño personalizado para cada paciente. Es decir, nosotros queremos hacer una válvula o un prototipo de válvula, un prototipo de miocardio que pueda servir en un futuro cercano para trasplantar a un paciente que esté enfermo. Hemos conseguido derivar los diferentes tipos celulares cardiovasculares que son necesarios para generar un tejido cardíaco mediante la utilización de tecnologías de biofabricación avanzada utilizando impresión en 3D. ¡Gracias!